La canción mágica para todas las personas que se enamoraron por primera vez La canción mágica para todas las personas que se enamoraron por primera vez La canción mágica para todas las personas que se enamoraron por primera vez Moré al oír tu voz cerrando los ojos y te imaginé hablándome cosas de amor ¿Dónde iré? Pues en cada rostro de mujer te encontraré Justicia, justicia, justicia para este pobre corazón herido Solamente tú, solamente tú sabrás Solo para ti Solo para ti Y ahora llorar No sé si está llorando de verdad Y sin querer Te perdí Yo ya estoy desesperado Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Yo ya estoy desesperado Te perdí 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 ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué esta tristeza pintada en mi cara me partes el alma? Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto Padres ya no hay, hay hijados tampoco, porque en esta vida todo es interés Amigos ya no hay, hermanos tampoco, me han abandonado hasta mis hijos Rupi Conciertos